¡Hola! Estamos en un nuevo video para el canal y hoy les vengo a enseñar otra vez cambios que he realizado en mi mundo, porque si son muchos, así que empecemos. Primero, el techo, como ven, está completado, perfectamente completado. Ese balcón, bueno, ya lo vieron, pero aquí en el primer, en el segundo, primer piso, no es lo importante, es en el segundo piso, lo importante, primero, escaleras sin terminar, aquí. Como ven, esto va a ser una habitación porque tiene paredes, pero aquí voy a poner una barda de cristal y aquí en el segundo piso, una piscina, no sé, tal vez haga cultivos o ponga árboles, algo así, pero el principal que va a haber aquí será una piscina. Como ven, aquí se ve esto, pero siento que le da un buen toque, ¿no? ¡Ah! Le da un buen toque. Otra vez lo cambié por otro, otro bloque, pero le da un buen toque. El gatito aquí sigue. ¡Uy, un gatito! Muy bien, vamos a enseñarles. ¡Oh! Miren. Un de fin rosa. Rosa. Pink. A todo fin pink. 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 Continuamos con los cambios. Aquí tenemos esta muralla. Que si ven, si recuerdan, la puse en el otro pueblo, pero ya la expandí hasta acá. Va a terminar aquí y va a terminar como por aquí, el otro lado. Pero lo importante es este lado que está construido. Como ven, abarca toda esta zona. Como ven, la muralla abarca hasta acá, donde he puesto unas plantitas para que crezcan. Y tuvimos un ataque. Sí, sí. Ogros. Con fuego y empezaron a quemar y destruir todo. No pasaron la muralla. Aparecieron aquí. Pero el punto es que tuvimos varias pérdidas. Fue, 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 fue catastrófico. Pero nos respondemos. Pues lo fuerte que somos. Continuamos. Tenemos un laguito. Las murallas siguen por allá. Bueno, es un río, ¿no? Es un río más que un lago, es un río. Por acá, el pueblo de antes. Continuemos. Las casas las he dividido. Esta era una casa, ahora son dos. Esta eran tres casas, ahora son seis. Esta era eficiente. Así cada persona casada vive en una casa. Como por ejemplo aquí. O aquí. O aquí. Así para tener una buena organización, ¿no? Cultivitos. Siempre importantes. Siempre, siempre. Muralla finalizada de este lado. Con plantitas y todo eso. Y una última cosa. Antes de terminar el video. Que les quiero enseñar es esto. Bueno, este. Es una persona. Déjenme buscarlo. Hola. Hola. ¿Huntas? Esta persona la rescaté. De casi morir. Y va a ser mi futuro. Uy. No le caigo muy bien. Pero va a ser mi futuro esposo. No lo sabe. Aún no lo sabe. Pero lo va a ser. Así que. Espero que eso es todo. Espero que les haya gustado. Y para cualquier cosa. Les. Les voy a hacer otro video. Cualquier cambio que haga. Otro video. Así que. Estén atentos. Y. Adiós. 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 Adiós.